Con el objetivo de capacitar a empresarios acerca de las nuevas regulaciones electorales rumbo al próximo proceso de elecciones a Diputación Federal que se realizarán en junio de este año, el Instituto Político Empresarial de Hidalgo, presidido por el licenciado Francisco Torres Herón, llevó a cabo el primer curso de introducción sobre la legislación electoral relacionada con el sector empresarial, atendiendo las actividades políticas y sociales. El pasado martes 10 de febrero se dio inicio a este curso dando a conocer los instrumentos técnicos y legales para ofrecer una visión clara del proceso electoral que permita la correcta transmisión de la información. Asimismo, el presidente de este organismo declaró que el sector empresarial es responsable de lo que ocurre en la sociedad y solo puede intervenir si posee un buen conocimiento del panorama general. De esta forma, se efectuarán cuatro cursos más, impartidos por el abogado José Antonio Camacho Ortiz, que ayudarán a conocer a profundidad el tema.